Hemos creado un hogar para el obrero de ayudas asesoristas. Seguimos analizando la situación de la industria. Toda la semana la Junta Directiva Nacional se reúne a evaluar. Hemos contabilizado este lunes 10.400 trabajadores reincorporados. Sigue siendo lenta esta situación. Hay empresas que no han entregado ningún tipo de resolución que les autorice suspender los contratos de trabajo. A esas empresas, desde ya le estamos exigiendo ello y las consecuencias de no hacerlo traerán conflicto colectivo. El sindicato se ha movilizado a la Presidencia de la República, de la cual, a pesar de que una funcionaria se comprometió a dar respuesta, hasta el sol de hoy se desapareció. No contesta llamada y no dice nada. Fuimos a la Contraloría, ahí recibimos información del Contralor con relación a proyectos y pago de proyectos. Estamos llamando a todos los trabajadores a mantenernos unidos, a enfrentar esta crisis que pretende seguir cargándola en las espaldas del pueblo trabajador. Nos movilizaremos esta semana en distintas partes del país, en Veraguas, en Herrera, en Cocle y aquí en Panamá. El día jueves realizaremos una acción a nivel nacional en horas de la mañana. Este jueves. El miércoles iremos con Conunci a la Corte Suprema de Justicia demandar de inconstitucional la ley que tiene que ver con teletrabajo. Y nos preparamos para demandar la del famoso Vale Solidario. Todas, consideramos, son contra los derechos de los trabajadores. La próxima semana, el día miércoles y el día jueves, volveremos a movilizar. Estaremos en la mañana audiencia montada contra el dirigente sindical de Suntra, Adolfo Llerena, por Minera, Panamá. Y la trama judicial que lo persigue. Así que el Suntra estará en las calles ejerciendo el derecho a reclamar trabajo digno y vida digna para los trabajadores de la corrupción y el pueblo panamén. ¡Sin lucha! ¡Ale gloria! ¡Ni amarillos, ni traidores, ni vendidos! ¡Un Suntra vivo! ¡Ni amarillos, ni traidores! ¡Ni amarillos, ni traidores, ni traidores! ¡Ni amarillos, ni traidores, ni traidores!